Radio Federal punto com punto ar Muy buenos días, bienvenidos a esta edición del día miércoles 5 de agosto del reporte federal Hoy día de los deportistas de montaña y día de la dirección nacional del Antártico Muy buenos días, Juan Manuel Robledo, ¿cómo anda? Buen día Marce Herrera, un día verdaderamente veraniego 19 grados, tenemos aquí a las 9 de la mañana y 43 minutos Máxima para hoy, 29 grados, oyó bien Se siente muchísimo la humedad del 75%, ya para mañana se esperan lluvias Y para lo que resta del fin de semana, de la semana quiero decir, hasta el fin de semana, hasta el día domingo Se van a estar extendiendo las lluvias Igualmente se mantiene este clima, si se quiere, de modo primaveral Si le parece, comenzamos con la lectura de las principales portadas de los periódicos de los matutinos de nuestro país Y hay que comenzar por el diario regional de Pilar Ahí estamos Los comisarios en el distrito tendrán injerencia en el diseño de los planes y la elaboración de los mapas del delito junto con la provincia Otra noticia, con recuadro y foto acompañada, el municipio sale a la búsqueda de los donantes de plasma En el recuadro dice, afirma que el tratamiento tuvo buenos resultados El procedimiento es similar a donar sangre en Pilar Muy bien, pasamos al diario crónica Tenemos esta foto central que dice, vuelta de primera, los entrenamientos empiezan el lunes El ejecutivo autorizó el comienzo de las prácticas de los equipos de la máxima categoría, más tigre que disputa también la Copa Libertadores Y también del fútbol femenino Será un grupo de seis jugadores por turno, más dos integrantes del cuerpo técnico La AFA será a cargo de los hisopados previos El ascenso tendrá que esperar hasta el mes que viene Nuevo pico, hubo récord de muertos y de contagios En la parte superior Resolvimos una deuda imposible Frase del presidente Alberto Fernández Que resaltó la importancia de haber solucionado el conflicto con los acreedores Y aseguró que ahora el horizonte está despejado Pidió a los empresarios que se comprometan a poner al país de pie El país ahorrará 37.700 millones de dólares 37.700 millones En uno de sus márgenes dice Habrá 300.000 préstamos El gobierno reactivó el plan Procrear En esta nueva etapa El programa de viviendas tendrá nueve líneas de crédito Y demandará una inversión de 25 millones de pesos Bueno, hubo un caos ayer en el transporte La vuelta a casa es un caos Dice Sarmiento El Sarmiento, el parrocarril por supuesto, no funcionó Ayer por la tarde Por el protocolo de COVID en 11 Bueno, los micros de reemplazo y los colectivos No dieron abasto Por último, en la parte inferior de esa terrible explosión Que sacudió a Beirut Decenas de fallecidos Y miles de heridos Una detonación en un depósito de la capital libanesa Destrozó varios kilómetros a la redonda Esta es la portada del diario Crónica Y en el diario Clarín de la fecha A las 9.47 También se hace extensivo De lo que se habló durante todo el día de ayer En el Líbano Desde aquí la solidaridad para el pueblo Libanés Más de 70 muertos Y 3.700 heridos Y un país en shock La foto ocupa más del 70% del diario Explosión y polémica en Beirut Un incendio detonó Un depósito estatal de explosivos En la zona del puerto de la capital libanesa Las autoridades descartaron por el momento Que se haya tratado un atentado En el lugar Se almacenaban 2.700 toneladas de nitrato de amonio El presidente del Líbano dijo que era inaceptable Que no hubiese medidas de seguridad en el lugar La onda expansiva se sintió a más de 20 kilómetros Esto ocurre en un país sacudido por manifestaciones Y reclamos sociales Y con una economía devastada Hubo grandes destrozos en la Embajada Argentina Pasamos a la parte superior del diario Clarín Pelea en el Vaticano Dos papas Una tumba La insólita disputa entre Francisco y Benedicto XVI Por el lugar de entierro Los dos pretenden el mismo Otra noticia También en la parte superior Al fin el fútbol vuelve a los entrenamientos Es para los equipos de primera Y para Tigre que juega la copa Pasamos directamente a la parte inferior Tema del día Ahora el foco estará puesto en la negociación Que viene con el Fondo Monetario Internacional Alivio con el acuerdo por la deuda Baja fuerte del dólar paralelo Y suben los bonos Otra noticia también Se sumó a la CGT Los empresarios celebran y piden que se avance En el consenso básico Y la nota del editor Ricardo Roa Si hay inseguridad Que no se note Todo esto manifiesta En el diario Clarín De esta fecha en su portada Bueno, como lo decía Juan Manuel La Nación refleja también Este... El canje De la deuda externa El canje generará un alivio De 42.500 millones de dólares Es lo que se dejará de pagar En los próximos cinco años A los bonistas También una foto Que ilustra Perdón, ahí está La explosión de ayer en Beirut 78 muertos Por dos explosiones Dice La Nación Pasamos muy rápido por el cronista Que dice Cierran acuerdo por la deuda Que creará ahorro de 37.7 millones Este... Una pequeña diferencia Con el otro titular, ¿no? Dos pequeños Este... Un par de millones Por último El periódico deportivo OLE Nos cuenta Bueno La noticia de que los equipos Van a volver a los entrenamientos Una noticia de 10 El gobierno militó para el lunes Las prácticas de los clubes de primera Más tigres Y el fútbol femenino Antes habrá testeos A entrenar Dice El periódico deportivo OLE Y también sigue con el tema Del cambio de estadio De River Plate ¿Dónde jugará? Dice Se pregunta OLE Césped nuevo en River Y sin pista Hay una fotito que ilustra Parece ser que le van a sacar La pista Olímpica La que está alrededor de la cancha Van a sacarle la pista Exacto No leí la nota todavía Pero Seguramente para agrandar Un poquito el estadio, ¿no? La capacidad Se va a hacer a nuevo Todo lo que es el césped Dicen que es la obra Luego del Mundial 78 En el estadio monumental Más grande Que se ha hecho En el fútbol argentino Y bueno Desde aquí lo celebramos Aprovechando esta época De cuarentena Muy bien Estos fueron Los principales títulos En las portadas De los periódicos nacionales Bueno Encontramos la solución A las 9 y 51 De cómo no romper la cuarentena No me digas Distintos gobiernos Te piden que te quedes en casa Fíjese como este poni Directamente Decidió salir Con la casa puesta Esto se ve Y se vislumbra En una granja De los Estados Unidos Donde Este poni Se ha confundido Obviamente De hogar De algún perro seguro Y se lo llevó A pasear Bueno Esto es Lo que tratamos De Desconstructurar Un poco Lo que es la noticia Y la información Cotidiana Que tenemos Día a día Contarte que la temperatura En esta hora Es de 19 grados Máxima para hoy 29 grados Se siente la humedad Del 75% Ya para mañana Se esperan lluvias Con temperaturas Agradables Ya Del orden De la primavera Lluvia que se va a extender Hasta El domingo Y después El lunes Ya aparece el solcito Con temperaturas Agradables De 20 21 grados Parece que este invierno Está pasando Desapercibido Por lo menos Lo que contamos Desde aquí Desde el reporte federal Muy bien Para concluir Tenemos Un pequeño Efemérides En 1915 Nacía en Paso de los Libres Samuel Claus Autor de Río Rebelde Y en 1953 Nacía el cantor Y recitador Julio Cáceres Fundador De los Deima Guare Estos son Algunos De los Efemérides Usted tiene Si quiere En la página De Facebook De Radio Federal Un panorama Del Efemérides Más completo Hoy Se celebra El día De la dirección Nacional Del Antártico Y también El día Del Montañista En honor A la Virgen De las Nieves Hemos llegado al final A las 9.53 Del reporte federal Vamos a regalarles Una canción Que se ha estrenado Ayer Expectativas Hubo Claramente Sobre todo Aquí en la ciudad De Pilar Y en casa Porque grandes representantes De nuestra música Se juntaron Para regalarnos Esta canción Marce Exacto Laura Ponce Por orden de aparición Laura Ponce Tenemos a Luciana Gagliano Mariné Vergara Soledad Cabrera Y María Y María del Pilar Haciendo este tema De Pérez Y el Cuchile Y Zamón Si llega a ser Tucumana Recién salido del horno Se estrenó anoche El tema Así que es Una primicia Para Reporte Federal Esta noche Acuérdense Que tenemos A las 22 El Seibo En Flor Un programón Un programón Este tema Que vamos A disfrutar Y a compartir Ahora Lo van a Poder ver Las veces que quieran A través de Youtube Y esta noche 22 horas Nos encontramos En www.radiofederal.com.ar Y en todas las redes sociales Que nos acompañan Para regalarles Lo mejor De nuestra cultura Abrazo grande Marce Será hasta mañana Jueves Un abrazo Hasta mañana Un abrazo Un abrazo Un abrazo Si son los ojos retintos Esa moza es tu cumana Si son los ojos retintos Esa moza es tu cumana Si es dulce como esa niña Y alirosa cuando la baila 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 También a no te impone Y alirosa cuando la baila Y alirosa cuando la baila Si es redondita y jugosa, es lo mismo que una naranja Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tu humana Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tu humana Si las sombras del pelo, le van dudando distancias Si te consuela y te miente, esa zamba es tu humana Si te consuela y te miente, esa zamba es tu humana Si las sombras del pelo, esa zamba es tu humana Ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva Ahogate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva Ahogate en agua bendita, que ya ni el del tear Que ya ni el deablo te salva Ahogate en agua bendita, que ya ni el deablo te salva Gracias.